saludos miente estamos aquí en dj memotv esto es otra entrevista más antes de la fama ya mucha gente tiene que conocer a cindy pero estamos aquí en antes de la fama porque cindy hay mucha gente que no la conoce puede ser que algunos pero hay muchas personas también que la conocen porque ya cindy lleva más de un año y he estado en la radio bueno vamos a llegar allá cindy bienvenida al canal dj memotv muchísimas gracias dj memo por la invitación acércate un poquito más al micrófono como están también todo bien gracias a dios cómo te ha ido me ha ido excelente gracias a las personas que me apoyan y adiós primeramente primero que nada pues no tengo hacer esta pregunta lo voy a decir yo porque ya de estar cansada de contestarla cindy hondureña eso es bien importante que escuchen bien esta historia verdad porque esto es lo que a mí me gusta llevar la historia antes de que el artista se pegue entiende la historia real para que la te vea pues que todo tú sabes hay que meterle tú sabes que es él como un toro fuerte entiende y darle para delante cindy cuando fue vamos a empezar por la primera pregunta cuando fue no que empezaste en la música porque esa no es la pregunta sino cuando fue que que tú viste que tú sentiste la pensando ahora que tú ya tenías algo para la música bueno este la música siempre ha sido mi pasión eso desde pequeña pero en sí ya yo esté siento que hace como tres años dios me abrió las puertas con respecto a la música desde ahí fue que ya empecé yo a colaborar con orquestas y todo eso sí pero me dijiste fuera de cámara que a los 15 años que fue lo que te pasa bueno este cuando yo estaba en la escuela llegó un profesor de música ahí y empezó él a a organizar un coro y entonces en ese coro yo fui una de las primeras voces entonces sí ya ahí fue cuando ya empecé yo como a estar en tarima escolar ahí cantábamos para el día de las madres e incluso nos llevaron este a cantarle al presidente en aquel entonces y estuve también colaborando en el coro de una iglesia católica y pues así poco a poco este me fui llevando en eso de la música pero hasta cierta hasta cierto año porque ya después todo cambió dio en mi vida dio en un giro súper diferente porque ya y yo quería como en lo que yo estoy logrando ahora este sueño de la música lo quería lograr desde muy antes pero no sé por 15 sí porque no contaba con el apoyo de mi familia eso es bien importante que empezaste a los 15 cantando de decorista en coro verdad en coro y todo eso pero no hacía canciones todavía tus canciones bueno si antes de los 15 yo componía incluso tenía sí 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 pero era como música pop romántica ok ok sí eso es bien bueno saberlo porque eso es lo que es entonces sí que antes de los 15 ya venías escribiendo ya después entraste verdad lo que fue grupos de de coro después después a cantar y bueno me imagino aprendiste técnicas ahí verdad también claro que enseñaron te llevaron y y cuando fue que tú ya después de los 18 que tú empezaste a meterle a la música cuando fue que tú dijiste porque cantar en un coro es una cosa sí pero 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 espérate tengo otra pregunta antes de esa mía en tu familia nadie es músico si mi papá tu papá si mi papá es salsero tu papá tú tú desde chiquito tú ella tu papá entonces bueno este no es que lo veía porque no lo veía pero de ahí viene sí de ahí viene sí porque aparte de mi papá también tengo otras tías que que le gusta mucho que hace a tu papá sin él también compone pero él este en las letras de la el cómo se llama el el género de él es salsa salsa bueno eso es duro porque la gente que escribe salsa ha criado unos temas profundos de verdad y cuántos años tu papá ahora bueno mi papá ya ya tiene sus añitos pero él ya no siguió con la música porque empezó a ir a la iglesia y entonces sí pero de ahí viene entonces lo que es tú tú verdad tú esa esa bombillita que se te prendió de la música entonces cuando fue que tú grabas tu primera canción bueno yo grabo mi primera canción como eso de a qué edad bueno eso fue hace como como tres años que yo grabé una canción que fue esa canción la que yo le 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 mostré a mi manejador ya arena si está por ahí detrás de cámara dale háblale háblale hace tres años digo yo y eso fue así hace tres años verdad bueno hace tres años entonces que le tomó varios años mi gente tú sabes entrar a la música dijo dios este ahora si es su tiempo lo que pasa memo es que yo le voy a decir una cosa antes entonces yo no contaba este con con el apoyo de mis padres porque créanme que yo le pedía a ellos que me ayudaran pero mi papá este yo a pesar de que se de que le gusta la música y todo eso él como que no creía en que que yo podía lograr algo con respecto a la música él me decía que que estudiara mejor que me graduara entonces creo que este como siempre digo yo el momento de dios es perfecto y ahora que yo ya soy una mujer hecha y derecha súper realizada entonces pues ahora no necesito de que mis padres me puedan apoyar económicamente para poder si eso es yo creo que eso es un problema que todos pasamos por eso todos todos los que somos músicos pasamos por eso por el hecho de que pues porque quizás nuestros padres no lo ven como una profesión entiende y yo los yo que soy músico ahora pues los entiendo porque realmente esto es para el que para el que la tiene me entiende para el que quiere y quiere joderse entiende porque todo la gente piensa que es fácil entiende que era lo que yo estaba hablando hoy todo el día la gente piensa que la música es bien fácil o sea hay que meterle entonces grabaste tu primer tema hace tres años y cómo fue esa experiencia bueno esa fue mi primera vez que este yo realizaba una grabación de la cual yo se la pues se la presentaron a a que al que es mi manejador ahora José Arenas este es algo bien bien curioso y chistoso a la vez porque le muestran a él esa grabación y él pues dice que que le gustó pues como yo canto el talento que yo tengo y todo pero él no quería trabajar conmigo entonces sí entonces ahora ya no le quedó otro remedio que trabajar sí pues por las experiencias que había pasado él anteriormente fue de verdad que desde ese momento hasta ahora he pasado tantas cosas maravillosas el como trabajar con usted que yo siempre lo he dicho en mis otras entrevistas estoy súper agradecida y me siento contenta de trabajar este con usted DJ Memo siempre que estoy acá yo siempre me siento en casa usted es una persona muy maravillosa y como productor excelente la verdad entonces todas esas cosas este me hacen sentir como que estoy en casa me vivo el momento momentos inolvidables porque pues yo sé que todas estas cosas que he vivido con respecto a la música jamás la voy a olvidar han cambiado mi vida eso es algo bien cabrón que dijiste hay muchas personas que quizás no lo ven de esa manera Cindy y es bien que lo escuchen es cabrón que lo escuchen de tu parte porque hay muchas personas que que quizás viven aquí y tienen me entiendes una mejor manera de de desarrollarse en la industria y tú que no eres de aquí que tú vives por allá y en Estados Unidos ¿verdad? y vienes a trabajar aquí y haces tus cosas y haces tu vuelta eso es de admirar ¿me entiendes? y tener las ganas y seguir dándole eso es lo que le digo a las personas ¿me entiendes? que a veces ven el negocio por fuera y el negocio por fuera sea de una manera pero cuando tú entres de otra sí, exactamente entonces esto es para el luchador sí esto es para el luchador eso es cierto esto es esto es para luchar y luchar todos los días arena como así así es cabrón y bien jodido claro estamos en YouTube ¿qué pasó tu nieta? y si se puede hablar hermano fíjate eso se joda y hablamos que no nos pongan los anuncios sin cojones y me tienen ajá ay me voy no no pero a mí me gusta hacer estas entrevistas para que pues me entiendes para que la gente vea pues me entiendes la realidad me gusta ver la realidad y la historia que la gente ve la realidad y la historia detrás de las personas que son personas luchadoras ¿me entiendes? que no solamente es tener talento no solamente es tener dinero porque hay gente que piensa que por tener dinero o por tener talento nada más no tienes que ser consistente sí y darle Cindy cuéntame cuando entraste en la radio aquí de Puerto Rico ¿cómo te sentiste? wow eso fue una experiencia que yo ajá Dios mío o sea fíjese DJ Memo que yo había tenido un sueño hace muchos años atrás que yo en una yo estaba en un supermercado y en el supermercado yo escuchaba uno de mis temas entonces cuando sucede eso pues se me hizo realidad gracias a Dios gracias a ustedes a las personas que me apoyan a los medios que me abren las puertas me dan la oportunidad pues pude cumplir esa parte ¿verdad? de mi sueño y yo me sentí bueno me siento todavía feliz la verdad por todo lo que estamos logrando gracias a Dios entonces es algo súper maravilloso de verdad que sí oye y ahora ¿qué tienes en la calle? ¿con qué vienes? ¿tienes videos? sí nosotros seguimos trabajando yo aunque no vivo aquí en Puerto Rico pero me la paso aquí y siempre por eso lo dije a trabajar hay cosas que yo sé que no te voy a preguntar y las voy a decir yo porque ya tú estás cansada de decirlo soy yo lo voy a decir no pero se vienen cosas bien cabronas sí yo sé yo sé mira que yo sé que estás trabajando todo el tiempo no paras de trabajar y eso es lo más importante realmente en esta industria no parar de trabajar no y pues poco a poco voy aprendiendo claro a desenvolverme más en la música porque uno piensa que entrar a la música es fácil pero la verdad que no mira para la cámara y dile de nuevo esas palabras por favor sí las personas piensan que entrando en la música es fácil solo ponerse ahí frente a un micrófono en un estudio a cantar y ya es todo y no es así este conlleva muchas cosas tú sabes que me dijeron hoy que le dijeron algo bueno no no yo te voy a comentar una persona que me llamó y un un cantante nuevo me entiende pues que no está en el negocio pues no sabe del negocio realmente y uno lo trata de orientar pero pues entonces me dice oye Memo esto te lo digo porque estamos hablando verdad de lo del negocio sí y me dice Memo esto vamos a trabajar y vamos a trabajar y vamos a darle papi para que te llevan la sangre conmigo que si yo ni que y vamos a darle y como quien dice yo te pago cuando cuando pegue Santísimo dijo usted Memo ¿qué tú crees Cindy eso? ay Dios mío no 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 negocios son negocios Memo entonces arena ¿qué tú crees eso arena? arena que hubiera pasado si tú me hubieras dicho yo te pago cuando se pegue Cindy hubiera cogido una manta oye no sean tan charlatanes y le digo y le digo y le digo y todo el chavaco vea cabrón pero imagínate si yo hiciera eso yo tuviera un orfanato como don Omar ay Dios padre ¿me entiende? no y él seguía con que no por eso es que ustedes que si no tienen la visión manito yo no voy allí a la energía eléctrica ni a la compañía de agua a decirle que yo te voy a mira que me mandes el bill pero yo te voy a pagar cuando aquel se pegue ay Dios mío si yo entiendo pero ok manito yo le tengo pasión a la música porque el dinero llega y por ahí mismo va para el banco yo no lo veo donde está mi dinero ¿me entiende lo que te digo? el dinero no existe la gente está equivocada ¿me entiende? a menos que tú lo saques del banco están como que si o no el dinero no existe a menos que tú lo saques del banco me estoy volviendo loco pero la verdad el dinero está en el banco pero tú no lo ves ¿me entiende lo que te quiero decir? tú no lo ves físicamente pues no existe cabrón eso está ahí adentro ¿verdad? que pues y la gente no afana con el dinero ok el dinero va y viene pero tú tienes que tenerle pasión a la música pero no porque yo le tenga pasión a la música yo tengo que trabajarte de gratis más allí como dijo Cindy un negocio es un negocio o yo voy a ir a limpiarte la casa y tú me pagas el año que viene cabrón cabrón eso es lo que le digo ahí te vea pues tú sabes que si ves este video me llamas de nuevo y quiero que vengas a limpiarme esto yo todos los días te voy a pagar cuando tú te pegues no es así está pasado ¿verdad? se meó no pero viste esas son las cosas que pasan que la gente no ve que la gente hablando me entiende de lo que estamos hablando porque me gusta traer mis experiencias también para que la gente vea y digan coño brother pero yo también paso por eso como productor entonces ¿con qué vienes ahora Cindy? ¿cuál es el próximo tema? bueno este ahorita estamos queriendo soltar lo que son perreos ¿qué es lo próximo? ¿qué es lo próximo arena? tenemos uno dado cosquilleo cosquilleo ¿cuándo viene eso? en marzo bueno es que lo que pasa es que no podemos dar fecha porque él viene pidiendo eso desde el año pasado por eso mejor ni le digo nombre le digo yo venimos con venimos con perreos escúchame Cindy tranquila si si está bien fuera de cámara hablamos fuera de cámara de eso Cindy esta entrevista es otro nivel hablamos fuera de cámara esos detalles me los da fuera de cámara Cindy ok discúlpame yo hablo de todo yo quemo lo que me dé la gana pero hay cosas que no pueden salir a la real si eso es así si entonces pues nada mi gente ten pendiente a las redes de Cindy cuáles son tus redes Cindy todas las plataformas y todo me pueden conseguir en todas mis redes sociales como Cindy Malroz con doble Z al final también los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y le den ahí a la campanita para que se les notifique lo nuevo que viene de esta hermosura claro para todos esos brutos porque estos caras a veces son medios brutos Cindy S I N D Y mira para ella hasta yo Cindy Malroz ok y de punto la primera Y Mal de Mala y Ross y a rayo viste si ya me la armó la cindirela Cindy gracias por venir ok muchísimas gracias a usted estamos aquí síguenos síguenos en las redes papi danos like suscríbete cómo es toda esa pendeja que dicen por YouTube estoy cansado de decirla en verdad en verdad hagan lo que les saque los cojones si se quieren suscribir suscríbanse no dejen de suscribirse si no vayanse en par carajo también no importa yo esto yo lo hago porque me gusta sí esto yo no lo hago porque yo voy a ganar yo sé esto lo hago porque me gusta y si tú quieres verlo pues tú lo ves y si no sin cojones me tienes cabrón y si no sin cojones me tienes no chico cágate en tu madre ¿qué pasó? vamos a liar ¿entiendes? sí me cago en tu madre ¿qué pasó? vamos a liar ¿qué pasó?